Al centro de Medellín cada día llegan en promedio 1.200.000 personas. De ellas, 300.000 trabajan allí, 123.670 residen y 122.000 estudian en la comuna La Candelaria. Al igual que muchas ciudades del mundo, Medellín suma años en intentos por resolver problemas en su centro relacionados con el ruido, otras contaminaciones, la indisciplina social y la escasa movilidad. Sabemos que hoy casi que el centro se ha convertido en una terminal porque todos los servicios de transporte llegan al centro de la ciudad y queremos efectivamente hacer un ingreso muchísimo más eficiente optimizando la malla vial. Cada día el centro de Medellín carga en promedio con 2 millones de viajes en carro particular, taxis, motos, metro y en 42.000 buses, 2.000 por hora, que sobrepasan la capacidad de las vías en el corazón de la ciudad. Ante este panorama entre las metas de las autoridades de Medellín, está reorganizar parte de las 250 rutas existentes en la ciudad y sacar buses viejos cuya carga de pasajeros sea absorbida por los alimentadores del metro, más cómodos, más eficientes y amigables con el medio ambiente. Se está proponiendo por el lado del transporte público bajarle la carga de buses diseñando un sistema donde entren buses más grandes y en cuanto a los vehículos particulares tiene que haber alguna reforma en cuanto a las tarifas de parqueadero o pensar en un futuro cobro por congestión. En la ruta trazada por algunos países desarrollados, otra de las propuestas de solución contemplada para mejorar la movilidad de la Comuna 10 es la peatonalización parcial de algunas vías. Hay corredores trazados para futuro ser posibles vías que se puedan peatonalizar. Lo que queremos es un centro caminable que la gente lo pueda disfrutar. Lo más importante es que haya andenes amplios en todas las calles. Aunque ese modelo no convencía a todos los actores del centro quienes promueven la peatonalización, señalan el relativo éxito en el Boulevard de Carabobo, peatonalizado desde hace más de seis años.